Música Relativo lo que transmite recuerdo de euforia entre delirios Dispuesto a corromper su alma por la doble vida que llevo Aprendí a la mala y mala vida me toco La mentira corre pero nunca se escondió Utilizo algo efectivo que acelere el corazón Aseguro la materia dentro de mi habitación He presentido el peligro pero no tengo otra opción La locura me persigue, me encuentra en cualquier rincón Atormece el sentimiento, ya no pienso en el amor Me perdí tanto en el vicio, no sé dónde estaba Dios Comencé solo por juego y ahora sí es una adicción Que controla el pensamiento pero no hay solución Con el dinero mal ganado me sale mucho mejor Y si llego a equivocarme no voy a pedir perdón Así me volvió la vida aguantaré todo el dolor Porque ya estoy preparado pa' lo bueno y pa' lo peor Mientras sigo disfrutando fumando de lo mejor Hasta que esta vida acabe loco muero loco soy Mientras sigo disfrutando fumando de lo mejor Hasta que esta vida acabe loco muero loco soy Dame una pizca de olvido a cambio de un futuro fuera de ilusión Trato pero no consigo y el pulmón de humo lleno con cada jalón El corazón negro mate, date, ponte No sabía mi paradero sur o norte Me subí a un tren sin boleto y seguí el trote De acciones hay consecuencias aunque no lo noten En la calle un pandillero el lobo feroz Que se come a tuguero con tono atroz Haciendo dinero con el hielo Como en la familia un cordero bien portado Le di uno no le metí freno me gustó lo malo sabía que era bueno Haciendo billete con el veneno y un día mi cuarto oficiales cayeron He esbozado frente a mi familia por traicioneros que tienen envidia No me provoque no se equivoque por ese ruedo mueren en el bloque Porque yo temprano iba a salir la mentira Quise cambiarlo y no pude vida Y no pude vida Relativo lo que transmite Recuerdos de euforia entre delirios Dispuesto a corromper su alma por la doble vida que llevo Aprendí a la mala y mala vida me tocó La mentira corre pero nunca se escondió Nunca se escondió